Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal, la única dirección donde obtendrá la información más actualizada y veraz. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. La información más reciente sobre Hankar. Mira lo que había en la agenda sobre Hankar. Puede acceder fácilmente a sus preguntas sobre Hankar desde esta página. Estos dos jóvenes gurús logran que se hable de ellos todos los días de una manera inspiradora. Todo el mundo habla de Hankar y Kermi. Tienen un éxito envidiable. La nueva película de Keran Bursin. Fue objeto de 70.000 tweets con el astalle Flatungel y York. El sello Flatungel y York ha vuelto a entrar en Argelia. Etiquetar hace aproximadamente cuatro horas se vimieplay y se encuentra actualmente en el tercer lugar. Lipton y CTA Keran Bursin volvió a pasar por las cámaras para el comercial, que es la continuación de los eventos de Ashrifera que hicieron mucho ruido en el verano. Keran Bursin no está en la agenda. El tráiler de la película Eflatun, protagonizada por Keran Bursin, y el teaser del anuncio de Lipton y CTA, del que es el rostro, crearon revuelo entre sus seguidores. Acto seguido, Keran Bursin pasó a formar parte de la agenda de Turquía e Italia. El lanzamiento de Naaktern fue organizado por Almohadilla Andercel anoche. Mientras promocionaba la colección Primavera barra verano de la marca en el evento celebrado en Soho House Estambul. Por cada invitado que participó en el lanzamiento, se realizó una donación a la asociación Pati Morado. Andercel dio la entrevista de lanzamiento de Naaktern y dejó las preguntas con Khan sin responder con claridad y precisión. Y ahora estaba claro que se sentía incómodo con estas preguntas. Nuestra etiqueta Andercel ha sido publicada con más de 114.000 tweets en total durante 24 horas en forma de TT, con mensajes de Andercel, con el esfuerzo de todos, una y otra vez. Keran apareció como un niño travieso anoche. Se afirmó que estaba esperando la mano en el automóvil. La alegría de Hande era otra cosa. Tenemos muy buenas noticias, no te pierdas los vídeos de nuestro canal. Conozca las primeras noticias sobre Hande y Keram. A las últimas noticias. Estén atentos para acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.